Ahora con la derecha, ahora con la izquierda ¡Gol! Ahora cambiamos Ahora con la derecha De contra, afuera ¿Qué te estoy viendo? De contra, afuera y al revés Pero nervoso, hermano No, no de fuera de ahí ¡Mate mucho! ¡Alante! ¡Alante! ¡Gol! 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 Ahora con la izquierda ¡Gol! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Van tres bolas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Normal! ¡Vamos! ¡Danza otra vez! ¡Tienes que danza otra vez a la derecha! ¡Vale! ¡Gracias! Lanzado otro, lanzado el que no al costó, ¡Lanzarlo! ¡Lanzálo! ¡Lanzalo! ¡Lanzamos aquí una pareja! ¡Hay un boss libre! ¡Hay alguien que no lo haya hecho! ¡Hay alguien que no lo haya hecho! ¡Lanzalo! 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 ¡Ya está! De los que estáis aquí fuera, ¿hay alguien que no lo haya hecho? ¿Quien no lo ha hecho? ¿Poné! Eh pues poneros ya a hacerlo. Poneros ya a hacerlo y uno controlando. Uno controla a dos. ¿Sabes lo que digo? Tú controla a dos. Pero no en ese, sino en el de al lado. Que no es que te quites. Eso de guanate no lo sabía yo. Eso acá es que está lo corregido. Uno se debe fiesta. Uy, muy controlado. Estoy más controlado ya. Ay, ay. Tú vol parla. I jo, tú vola. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Ahí hay un poso libre! ¡Y ahora no! ¡Ahí hay que ver! ¿Quién quiere frente? ¡Ahí! ¿Por la izquierda, no? ¡Bolito! ¡Está con todo! ¡Gracias! 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 ¡Ya vas! ¡No hay la paza! ¡No hay! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Así! ¡Pero sin parar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Te lo sabes de memoria? Estoy aquí siguiendo y digo... ¿Tenéis la chavra o tenéis un... ¡Sí! ¿Tenéis la chavra o tenéis un... ...digo porque lo que queda... ...lo tenéis un... ...te tenemos un galo Si sabe... ...como la madre... 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 ¡Woo! Muno. Muno. Perfecto. Mendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Intenta, si quieres, pon los pies al mismo tiro, te va a costar menos. Porque aquí como que estás como más... ¡Líalo, líalo! ¡Gracias! 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 Si queréis que como tenéis a Doris me quedan 5 minutillos mientras digan los demás. Ya que estamos, ya que... ¡Gracias! 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 Pero la sonrisa no me fue ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.